Ahora depende de ustedes. Salven a Marta. Salven a América. No, tú tienes que salvarla, George. Esta misión es para un racista. El racista más veloz de las colonias. ¡Adiós, amigos humanos! ¡Vamos, Glyde! ¡Veloz como el viento! ¡Glyde, pero qué estás diciendo! Glyde puede llegar más lejos sin todo el peso de Paul. ¡No! ¡Glyde es el único amigo de Paul! ¡No! ¡Paul ahora tiene amigos humanos! ¡Pero, Glyde! ¡Vete! ¡Vete! ¡No, Glyde! ¡Por favor! ¡Glyde! ¿Se va a recuperar? ¿Has sacrificado a Glyde para salvarnos? Glyde se sacrificó solo. Amo a mis nuevos amigos humanos, pero a Glyde también lo amo. ¡Él era mi hermano! ¿Debe haber algo que podamos hacer? Creo que puedo salvarlo, pero requeriré una gran investigación cibernética para hacerlo. ¿Es decir? Cuando yo termine, él será mucho más máquina que animal. Y también es probable que en algún punto en el futuro distante, él se revele contra nosotros y... El caballo me debe tres dólares. Haga lo que deba hacer. ¡Guau! ¿Pero qué te ha dicho? ¿Te dolió? Llenen los militánicos. Y para ser arrasados. Bueno, yo estoy feliz de tener junto a toda la banda.